Luis Jimeli, felicitaciones, gran trabajo, gran victoria, se intentó todo para ir por el título, no alcanzó, pero esto realmente es un gran trabajo. Sí, la verdad que sí, bueno, muchas gracias. Una carrera complicada, con mucho auto de seguridad, había que ir muy concentrado, eso por ahí te hace relajarte, pero bueno, la última vuelta sabía que tenía una oportunidad, la aprovechamos y salió bien. Comentame cómo fue el ritmo de la carrera, cuál fue la fortaleza del auto en toda esta final. No, el auto tenía un muy buen ritmo, me dejaba ir muy tranquilo, hacer lo que yo quería y bueno, supimos aprovecharlo, por suerte en la última vuelta salió todo bien, pudimos pasarlo al chule y pudimos ganar la carrera. Comentame cómo fue esta superación y cómo fue la pelea con el chule. No, lo estuve esperando, yo la verdad no sabía que era la última vuelta, pero bueno, vi el lugar, vi el hueco, sabía que mi auto transitaba mejor que el de él ahí, me tiré y por suerte salió todo bien. ¿Los autos de seguridad cómo los fuiste manejando? ¿Te sirvieron, te perjudicaron? No, creo que me perjudicaron un poco, al principio de la carrera habíamos hecho una look, ya iba muy tranquilo, después tuve que aguantarlo al chulo un par de vueltas, después me pasó y bueno, después tuvimos que empezar a correrlo y poder hacer una maniobra para superarlo. ¿Qué sensaciones te deja este final de año con varias victorias y siendo protagonista desde que llegaste a la categoría? No, fue un año muy bueno, analizando, creo que fue un muy buen primer año, ganando tres carreras, la verdad que tengo un equipo increíble que trabajó mucho, vamos a seguir trabajando para ir con todo el año que viene. Luigi, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito la próxima temporada. Bueno, muchas gracias.